Cientos de miles de personas, 1,3 millones según los convocantes, un millón según la delegación del gobierno en Cataluña y 300.000 según la Guardia Urbana, han vuelto a llenar este domingo el centro de Barcelona en una manifestación convocada por Sociedad Civil Catalana en contra de la declaración de independencia realizada por el Parlamento y a favor de la unidad de España. Todos somos Cataluña y por la convivencia sensatez ha sido el lema de la manifestación que ha arrancado a las 12 y en cuya cabecera el marcha de los dirigentes del Partido Popular, Ciudadanos y Partido Socialista Catalán, además de Sociedad Civil Catalana. Precisamente el lema de la convocatoria, Totson Cataluña, ha llegado a ser trending topic mundial en la red social Twitter y entre los políticos asistentes a la movilización han estado la ministra de Sanidad, Dolores Montserrat, el líder del Partido Popular, Xavier García Albiol y el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera. También el presidente de la Cámara de España y el de Freixenet, José Luis Bonet y el ex vicepresidente del Tribunal Constitucional, Eugenie Gay.